¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva sesión de fotos y de palabras y expresiones. Yo puedo utilizar, no sé, un cuento, una novela, pero yo siento que lo que yo sentí hace mucho tiempo, les voy a decir desde el 2004, de que el ser humano tenía una rutina, siempre se manejaba a través de rutinas, y por eso le llamé la rutina de la vida, aunque mi escrito básicamente se estableció de esta manera, el contenido de los sentidos y la rutina de las cotidianidades, así, es el título del libro, ¿no? Es un libro que lo quiero mucho porque es muy real, muy claro, pero sobre todo este, que les deseo, es un camino, un camino más de su vida, para que sean felices y que puedan determinarle, no, no, lo que yo sé, porque lo que yo les voy a decir es lo que yo pienso, lo que yo medito, lo que yo determiné en todas las partes de la vida. Así yo, es mi persona, mi persona y así se las trajo, se las doy a ustedes para ver si les aprovechan o les hace bien, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál es la rutina de tu vida, ¿no? Bueno, miren, mientras no le otorguemos sentido a los hechos de la vida, la existencia tendrá un valor relativos y limitado también y mediocre. Voy a ser muy sincero con ustedes, ¿eh? Hombres y mujeres, por supuesto, con mujeres y hombres. Soy muy sencillo de mis expresiones, les voy a ser muy claro con ustedes, con todo el respeto que le tengo a cada uno de ustedes. Miren, no resulta sencillo para la mayoría de los seres humanos encontrar el sentido a la vida cuando les angustia vivir insatisfechos y sin un rumbo fijo en proyectos a realizar. Para que esos hechos, por ejemplo, para que esos hechos de la vida otorguemos un valor que corresponda, no sé, a nuestras aspiraciones personales, es necesario identificar básicamente sus contenidos, sustancia o esencia misma de lo que están formados, básicamente, estudiados o diseñados también. Bien, miren, estamos viviendo en un mundo atrapando en simples placeres. El interés por la lectura de libros no es precisamente una prioridad considerado que de los 8 mil millones de habitantes en esta época, en todo el mundo, 8 mil millones de habitantes en todo el mundo, nos imaginamos que un 10% se atreve, no sé, a sumergirse en el libro ilustrativo, básicamente, y sobre todo, sobre todo, trascendental. Miren, como entiendo que las palabras tienen significado, cuando al unirse nos transmiten una idea o un pensamiento. Entonces, he recopilado algunos de ellos para que, o sea, que les sirvan de guía o reflexión, o sea, de sus actos, de los que también forman parte de un error o un acierto, sobre todo, eso sí, de ellos actos que nos deben conducir, ¿a qué? A perfeccionarnos, es lo que yo he pensado siempre. Por ejemplo, miren, es modificando nuestras conductas para corresponder a la fortuna de haber nacido, de seguir vivos, de encontrarse sanos, sobre todo ante la contundencia de las frases que realizo una corta, no sé, explicación ampliada de mis consideraciones personales. Por si acaso existe, no sé, la duda de su comprensión, sobre todo del sentido de las expresiones, ¿ok? No son, por ejemplo, contenidos de lo esencial en la existencia, ¿de acuerdo? En la ocupación, no sé, en el amor, en la rutina y, por supuesto, en las apariencias. Yo les comenté en el hilo anterior. Miren, existimos, existimos, nos ocupamos, amamos, sufrimos, caemos en la rutina y, ¿qué pasó? Guardamos las apariencias. Eso es básicamente, totalmente, ¿de acuerdo? Yo hice una frase que yo diseñé, le dije yo, miren, rebuscando conocimientos se encuentran verdades que ante los oídos necios debemos repetir, debemos repetirlo, totalmente. Miren, vamos a intentar, por ejemplo, el contenido de la existencia de mi filosofía. Yo no me quiero llamar filósofo en general, yo sí me considero que yo manejo la filosofía personal. Miren, voy a empezar por esto. El problema del sentido de la vida plantea al enfermo sus luchas y angustias espirituales. O sea, cuando el ser humano carece, no sé, de la paz espiritual, al enfermarse busca angustiosamente el por qué y para qué haber vivido. esa es una consideración que yo tengo, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, jamás, por ejemplo, un animal se plantea el problema del sentido de su propia existencia. O sea, no puede hacer de ella algo discutible o problemático. ¿Por qué? Porque, miren, un animal irracional se plantea el problema del sentido de su propia existencia. O sea, no puede hacer de ellas algo, por decir, discutible o problemático. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante, ¿no? Un animal irracional carece de preocupaciones del que nacer o morir. ¿Por qué? Porque se encuentra fuera de su control o entendimiento definitivo, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, que la vida de los organismos son de un proceso de oxidación y de combustión. Así lo dice, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, mire, es contrario el contenido del pensamiento. La estructura orgánica tiene un fin. Servir, por ejemplo, a un funcionamiento y desgastarse hasta perder su equilibrio y transformarse en partículas de carbono y gases también, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a llegar a un punto. Un estado de hormigas, por así decirlo, jamás puede tener historia, ¿de acuerdo? Un estado de hormigas jamás puede tener historia. ¿Por qué? Es tan breve la vida de las hormigas que les evita, por ejemplo, no sé, pasar de una organización compleja y eficiente a pretender ¿qué? Dejar, dejar una huella de su paso por el nido. Para nada, ¿no? No tienen esa intención, ¿no? Miren, todas las personas longevas, ¿de acuerdo? Conceptualizan una vida, no sé, optimista, por ejemplo, y también afirmativa, ¿está bien? Del sentido de la vida de la vida misma. Miren, cuando, cuando se llega, por ejemplo, cuando se llega a una edad madura, las aguas toman su nivel normal, la marea de la vida no baja ni sube tampoco, ¿eh? Se estabiliza o se animan las intenciones encontrándose con, no sé, con las alegrías, por ejemplo, finalmente el propio contenido de la existencia, podríamos decirlo así, ¿no? Es, por ejemplo, se piensa que esto, un melancólico, por así decir, un melancólico disimula sus intenciones para suicidarse, pues no, o sea, ¿quién pierde el sentido de la vida por alguna grave depresión? O sea, no manifiesta su estado doloroso, o sea, de haber perdido los contenidos satisfactorios, o sea, que proporciona la existencia, eso es lo que yo siento. Hay, hay, hay gente que, hay algunas gente que dicen, ahora, Pascal, por ejemplo, Pascal decía, la rama no parece llegar a comprender nunca el sentido del árbol en su totalidad. Bueno, la rama, yo lo puedo aceptarlo así, la rama de un frondoso árbol se parece al ser humano impersonal que no profundiza en el conocimiento de la totalidad de su entorno, o sea, del contenido, no sé, a la sociedad en su conjunto. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Y así lo, lo visualizo de esa manera, o sea, lo que, lo que, en términos generales, un concepto. Por ejemplo, algunos dicen, este, ¿cómo podría el hombre, o la mujer, cualquier cosa, cuando hablo de hombre, hablo también de la mujer, llegar a saber cuál es el fin último de su vida? ¿Cuál es el sentido superior a que obedece el universo como un todo? Miren, lo que yo considero, yo digo esto, científicamente, no es posible llegar a conclusiones ciertas y comprobables, ¿de acuerdo? O sea, del origen material del universo, este, quedándose en conjeturas, por ejemplo, ¿no? Es por ello que el hombre o la mujer termina aceptando que morirá, científicamente, en la nada o espiritualmente con la esperanza de una vida eterna para su alma. Yo soy, yo soy creyente, ¿de acuerdo? Yo no estoy inventando nada, ¿eh? Soy sincero con ustedes. Hay gente que dice libertad, libertad a pesar de la dependencia. O sea, tiene que haber una integridad entre la libertad y la dependencia, ¿no? Mire, yo, yo pienso en esto, darse el tiempo para realizarse sintiéndose uno mismo o misma a pesar de las cadenas o el encierro social. O sea, esto quiere decir poder ser libre, por ejemplo, ¿no? Es cuando alguien dice ningún pensamiento grande se encuentra condenado a perecer, aunque no llegue a ser conocido, aunque quien lo abrace descienda con él o ella a la tumba. ¿No? Yo que, yo que puedo, pienso en eso, ¿no? Miren, cuando el hombre o la mujer logra convencerse que instrumentó una idea que lo hace, no sé, trascender consigo mismo o misma, le proporciona validez a su existencia, aunque los demás ignoren su presencia. Eso es lo, les invito que lo miran y lo analicen. ¿De acuerdo? Es lo que, lo que, la premisa que dice ser, esa es una, es una expresión normal, ser, haber sido. Así, se ha dicho, mucha gente lo establece. Bueno, miren, ¿quién es capaz de percatarse de que exista, de que existe, sobre todo, porque es un ser único? Eso sí. Entonces, termina por aceptar que nunca fue. Así, yo puedo interpretar esa expresión de ser, haber sido, ¿no? Porque, cuando alguien dice el sentido que el individuo da a su vida personal, porque hay, hay que un individuo, un hombre o una mujer da algo del sentido a su vida personal. Miren, lo que yo he pensado es esto, el sentido que le damos a nuestra vida depende de los contenidos emocionales y físicos. ¿De qué quiere decir? Pues que forman nuestra integridad, es lo que yo siento y he llegado a esa situación, ¿para qué me voy a completar la vida? Entonces, y así podemos ir analizando cada situación que nos va presentando la vida, ¿no? Por ejemplo, dicen, piensan algunos, dice, la vida no tiene más sentido que el placer. ¿Hay alguien que lo piensa así? El placer, el deseo de ser felices, es el principio del goce. Así, así se, así se, lo dicen mucha gente. Miren, cuando permanecemos con la simple idea del goce, de los sentidos, ¿qué es lo que va a pasar? Olvidamos el valor de la reflexión. Si tú no vas a reflejar, vas a dar la oportunidad de reflejar, ¿qué esperan entonces, no? Es, por ejemplo, cuando alguien dice, el principio del placer no es otra cosa, por ejemplo, que un artefacto psicológico. ¿Hay quienes piensan así? O sea, el placer que experimentamos depende del tamiz primero de la mente que lo libera, eso es lo que yo siento, lo controla o lo bloquea. O sea, experimentado, por ejemplo, no sé, dolor o conformidad. Hay alguien que dice, el placer es la consecuencia de su realización por leer un buen libro. Es el deseo de experimentar con su lectura un sentimiento de placer. Bueno, miren, yo lo entiendo, cuando el placer surge, ¿ok?, de un estímulo evidente, perciben entonces los efectos del goce, o sea, no de su origen, del goce. porque si tú piensas esto, que leer un buen libro es el, no sé, el deseo de experimentar con su lectura tal vez un sentimiento de placer, es que en la medida que, una cosa así, en la medida que penetremos al sentido del contenido de las palabras escritas, sobre todo siendo de calidad, básicamente, experimentamos, no sé, una realización alegre, por lo menos, más que presentera, alegre, ¿no? Hay gente que dice, o sea, podemos gastar nuestro dinero, no sé, no sé, en comprar pasteles en lugar de libros, así lo piensan, ¿no? Miren, entre el poder y el deber, existe la medida del placer por recibir para el paladar o el pensamiento y eso depende de la calidad del hombre o de la mujer, depende mucho de la calidad del hombre y de la mujer, cómo quieren apreciar esto, ¿no? Miren, el hombre y la mujer se deja guiar, por ejemplo, muy poco por el deseo de experimentar un placer o que, o sí, o huir de un dolor, así soy tan real, ¿eh? Miren, antes, yo les aseguro, esto, ante el rechazo natural del sufrimiento o la necesidad de satisfactores, ¿qué pasa? Intervienen los instintos, básicamente, intervienen los instintos, tenemos que entenderlo así, si no, nos vamos a perder en todas las sinceridades, con toda la sinceridad, en la afirmación que tenemos, por ejemplo, miren, hay gente que medita esto y lo establece en libros, inclusive, ¿no? Es el contenido de lo que se le ofrece, fíjense, es el contenido de lo que se le ofrece, o sea, interviene lo que se ofrece con el contenido de lo que le da, o sea, miren, más que formas o estilos de vida, el nacer ofrece sobre todo la inmensidad de contenidos, ¿de acuerdo? Que proporcionan valor a los años, bueno, medítenlo, a ver si tengo yo la razón, ¿no? Hay muchas gente que dice, si el placer fuese, no sé, realmente, el sentido de la vida, habría que llegar a la conclusión de que la vida carece de todo sentido, mucha gente lo piensa igual, miren, yo, lo que yo aseguro esto, la vida tiene placeres y sufrimientos, es el equilibrio que surge de la naturaleza orgánica y que la mente no puede dominar, es lo que yo siento, lo que he pensado, como alguien asegura, el hedonismo suele, por ejemplo, correr parejo con el materialismo, el hedonismo con el materialismo, ya nos vamos a complicar la vida, miren, yo lo aseguro, en ese sentido, yo lo establezco esto, los placeres tienen, no sé, su origen en lo orgánico, básicamente, y van acompañados de una intención material que satisface al medio en el que se vive, básicamente, para lograr la satisfacción, básicamente, de un acto, evitando, por supuesto, con ello, el daño de su abstinencia, para que lo entiendan, lo mediten y lo estudien, sin ser, esencialmente, el objeto de la vida misma, que lo mediten y que lo, y que lleguen a la conclusión, miren, cuando alguien, les recuerda que hablábamos mucho de la muerte en la, en el libro, en el libro anterior, miren, un condenado, por ejemplo, un condenado a muerte, a quien, a quien, horas antes de ser ejecutado, ejecutado, se le deja en libertad, de escoger, no sé, también los manjares para su última cena, nos preguntaríamos, es algo que yo, algún día lo comenté, ¿tiene acaso algún sentido de entregarse, no sé, a los placeres culinarios, o sea, a la hora misma de su muerte, si dos horas más, más tarde, después, su cuerpo será un cadáver, o no, es que mire, yo, yo así lo establezco, la vida debe ser, es lo que yo aseguro, la vida debe ser el placer de gozar en momentos, ¿de acuerdo? Y la muerte, la muerte, el disfrute, el descanso, mientras se vive, por supuesto, ¿no? Hasta el último suspiro debe gozarse, no, no importando la incredulidad cuando se muere, muere, nada más, es la realidad, ¿no? Hay muchos que dicen, la vida del hombre o la mujer se encuentra siempre, no sé, a la vista de la muerte, ¿de acuerdo? Y todo placer humano carecería del sentido, o sea, ni más, ¿no? Ni menos que, que en el caso del condenado a muerte, en un momento dado, ¿no? mire, yo, yo, yo sí lo acepto, se piensa en la muerte como, como una fatalidad, fatalidad, ¿de acuerdo? Pero se vive sin pensar que estamos condenados a morir, también, ¿no? No sé, este, hay, hay gente que piensan o que se establecen que tener o no, tener o no, tener o no, ganas, si tener o no, ganas, gusto o placer, no constituyen nunca, por ejemplo, un argumento en pro ni en contra del sentido o la razón de ser, no sé, de una acción establecida, ¿no? Es decir, se confunden porque, mire, las acciones latentes o activas, ese es mi punto de vista, las acciones latentes o activas tienen siempre, no sé, un sentino, un sentidio a pesar de ser deseadas o no, ¿ok? Hay, 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 algunas personas que, que este, que lo establecen, siente uno, por ejemplo, placer, a causa de qué, de la alegría, se experimenta, ¿por qué? Pues por algo, mira, en la primi, el primero, en la premisa causa y efecto, siempre existe un motivo para que se produzca, nada más, ¿no? No se confunden, alguien, por ejemplo, hay un filósofo, este, decía, este, por ejemplo, este, la puerta, la puerta hacia la dicha se abre, se abre tirando hacia afuera, hacia adentro, ese, ese.